¡Rumero! ¡Llegó la rumba! ¡Ya la piden, ya la piden, ya la piden! ¡Rumero! ¡Para la divana! ¡Yo te veo en tu abuela! ¡Rumero! ¡Llegó la rumba! ¡Venga a rumba! ¡Llegó la rumba! ¡Para la divana! 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 ¡Llegó la rumba! ¡Rumero! ¡Llegó la rumba! ¡Para la divana! ¡Llegó la rumba! ¡Llegó la rumba! ¡Para la divana! ¡Llegó la rumba! ¡Llegó la rumba! Con desayunadas, en el jalín, que te das igual, que te das igual, que te dames jamás de su ciudad, te lapaso como una van capable de su ciudad. Su vez me está 올éñate a la surgeons para acervir, para septició,Зula, para ser una ciudad, si bien al trabajo y me va a poder aportar y me va a poder cuidar. ¡Viva! 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 ¡Viva!